Amigos, ya estamos de nueva cuenta de este segmento de información, de opinión, de informativo entre todos. Esto, ya sabe, es a través de nuestro canal de YouTube, entre todos, digital. Y en esta ocasión, el tema obligado, el COVID que no respeta a nada ni a nadie. Vean lo que está pasando, infórmense bien. No respeta ni a un presidente que tiene todas las vacunas, que vive en un palacio, que tiene a los mejores médicos del país a su disposición, que tiene la mejor medicina, y ni aún así pudo librarse de salir contagiado del COVID, con todo y pues que, ya saben, su costumbre de no usar cubrebocas, de no cuidar la sana distancia, en fin, cada quien su vida, pero tengan cuidado con el COVID que está presente, no está respetando absolutamente a nadie, ni ancianos, ni jóvenes, ni mujeres, ni niños, ni poderosos, ni gente de la calle. No está respetando a nadie. En prueba, aquí estamos, aislados. Nos tocó por rebote ese contagio que alguien sale a la calle, no se cuida, regresa a las casas, trae consigo el infierno y vean lo que está sucediendo. Ahora, las estadísticas que da la Secretaría de Salud, las autoridades, pues no son reales, son falsas. O si no son falsas, están demasiado maquilladas para creerlas. De buena manera que cuídese, cuídese mucho, porque parece que viene lo peor. Ya saben, estamos aquí en Informativo Entre Todos Digital. Suscríbase. Nos vemos rápido. No se me vayan. No se me vayan.